¿Qué es la estrategia de inclusión activa? Como veis es una pretensión excesiva pero voy a ver si al menos puedo comunicar adecuadamente las principales ideas y por lo menos estimularos al debate. Bueno, la estrategia europea de inclusión activa tiene un largo recorrido. De hecho se empezó a hablar en los años 70, de lucha contra la pobreza. Hubo una serie de planes nacionales de lucha contra la pobreza, mediante los cuales la Comisión Europea de entonces pretendía sensibilizar a los cianos sobre la existencia de bolsas de pobreza. Todavía no se habían definido las medidas actuales como el 60% de la mediana de renta, que son aquellos que están en situación de pobreza, u otro tipo de indicadores que se han ido creando durante los últimos años. A partir de la Comisión de Nors, primeros años 90, se empezó a introducir la expresión ya de inclusión. Es decir, que el problema de la pobreza no era solamente un problema económico, sino que era un problema más complejo, que tenía múltiples dimensiones. ¿Dónde podía entrar? Los fallos en la educación, los fallos en el acceso al mercado de trabajo, la pérdida de las relaciones sociales, la quiebra de las relaciones familiares. Es decir, el concepto de pobreza se hace multidimensional. Y ya se empieza a destacar un elemento muy importante, que va a ser el caballo ideológico de batalla de los últimos 20 años, que es el tema de la inclusión laboral. Es decir, si la inclusión laboral es el determinante, en última instancia, de la inclusión o es uno de los ejes fundamentales, pero no el único a la hora de valorar las políticas de inclusión social. A partir ya del Tratado de Maastricht y el Tratado de Amsterdam, ya se deja de hablar de pobreza y se habla de inclusión. Se deja de hablar de pobreza, lo cual tiene algunos problemas de tipo ideológico. Y se empieza a hablar de inclusión, pero sobre todo de inclusión laboral. Pues sabéis, el Tratado de Maastricht pone en marcha oficialmente lo que sería la política de competitividad de la Unión Europea como método de inserción en el espacio mundial. Es decir, la prioridad de los mercados, la contención de los estados y un cierto repliegue de la sociedad civil dentro de ese diseño estratégico para insertar en Europa, en la economía mundo, que lógicamente es una economía mundo no neutra, sino una economía mundo que se rige por los parámetros del llamado neoliberalismo y en el caso de Europa por lo que dominamos el ordo-liberalismo. Es decir, el dominio de una visión muy determinante de la realidad económica con origen en Alemania, Holanda fundamentalmente, que trata, digamos, de adaptar lo que es la visión neoliberal en el espacio europeo. A partir de la utilización del concepto de inclusión es cuando se empieza a dar prioridad al problema de la inserción laboral. Incluso hay un cierto reduccionismo. Fruto de ese debate, a partir de, sobre todo ya, de la estrategia de Lisboa, del año Europa 2000, de Lisboa, es cuando se empieza a sofisticar el concepto de inclusión hasta llegar al concepto de inclusión activa que voy ahora a definir. Bueno, algunas diapositivas paso por delante para hacerlo más ágil, luego la doy más despacio. Ahí he colocado la evolución en relación a los ítems de cambio institucional en la Unión Europea. Estrategia de Lisboa 2000. Aquí hay un refuerzo de lo que sería el marco institucional de las políticas de inclusión social. Se pide a los gobiernos que pongan en marcha planes nacionales de inclusión social que replican las regiones y las comunidades autónomas e incluso entes de tipo local bajo lo que se llama el método de coordinación abierta. ¿Qué es el método de coordinación abierta? Bueno, pues un método mediante el cual la Unión Europea recomienda, estimula a los estados a caminar en una dirección determinada, pero la aplicación concreta de las políticas está en manos de los gobiernos nacionales. Es un primer paso donde la idea de inclusión se la va a destacar junto con otros elementos de la protección social, tal como pensiones, sanidad y posteriormente dependencia o cuidados de larga duración. Digamos que las políticas contra la exclusión se convierten en emblemáticas, pero recomendadas por la Unión Europea, sin ningún dispositivo imperativo que en definitiva pongan en marcha este tipo de políticas. Son los estados soberanos con competencia en política social los que al final son los que toman la decisión. Lo importante es que los gobiernos caminen en esa dirección, cada uno por la ruta que ellos entiendan conveniente. ¿Cuál es el problema del IBOA? Lo apunto de manera telegráfica y que va a suceder hasta el año 2010, hasta la Estrategia Europa 2020. Primero, que las políticas de inclusión no forman parte de las políticas generales. Incluso, fijaros bien, no es hasta el primer programa nacional de reformas en el año 2012 cuando empiezan a aparecer las políticas de inclusión. Son dos mundos, las políticas económicas, por un lado, que son imperativas, lo mismo que las monetarias, y las políticas de inclusión social, que son competencia de los estados. Es decir, las políticas de inclusión, que se dicen multidimensionales, no forman parte transversalmente del conjunto de las políticas públicas. Segundo, si yo mido los efectos de la Estrategia del IBOA 2000 en términos de pobreza, ¿qué me dicen los indicadores? Pues cuando llega la Estrategia 2020 tenemos que decir, hemos fracasado, no hemos sido capaces de reducir los niveles de pobreza. Los de pobreza severa, sí, porque ha habido un ciclo de crecimiento muy elevado. Pobreza severa, que se combate con prestaciones no contributivas y empleos mal pagados. Pero salir de la pobreza relativa, eso va a ser un objetivo no logrado por parte de este tipo de políticas. Este es el mea culpa que entonan los líderes de la Unión Europea cuando se pone en marcha la Estrategia 2020 en el año 2010. Y, por último, que es lo más preocupante, las políticas de inclusión no se las contempla como una política global de inserción de los ciudadanos, no sólo como trabajadores, en las sociedades, sino como un elemento de productividad de la protección social. Es decir, hay un reduccionismo de la inclusión social a la inclusión laboral y las políticas de inclusión deben de servir para hacer más productivos y eficientes los sistemas de protección social, más allá de lo que es la inclusión de los cianos y la participación en los bienes comunes, en los servicios públicos y en una adecuada integración dentro de la vida social. La Estrategia Europa 2020 crea lo que se llama la Plataforma de Lucha contra la Pobreza. Esta plataforma es virtual, no creáis que existe, no es una institución, es una herramienta virtual o un marco de referencia ideológico que significa, en definitiva, poner en común todo aquello que pueda facilitar la lucha contra la exclusión social. Los objetivos se hacen más realistas, se renuncia a erradicar la pobreza, era el objetivo de Liboa 2000, y se dice vamos a reducir 20 millones de pobres en Europa al año 2020. Y esos 20 millones, se dice que cada país lo haga como buenamente pueda y con los objetivos que teóricamente pueda asumir. Se crean más indicadores, esto sí que es un paso importante, el indicador es el acrónimo AROPE, donde se dice que además de pobres son aquellos que están por debajo del 60% de la mediana de renta, aquellos hogares donde nadie trabaja, aquellos hogares donde hay privación material, es decir, que carecen de bienes determinados, tales como calefacción, una semana de vacaciones al año, tener un cierto equipamiento en el hogar, etcétera, etcétera. Disponemos de más indicadores que se han ido mejorando y ampliando los últimos años y se introduce una directriz dentro de las directrices de Europa 2020, que es promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. Igualmente, los estudios prospectivos anuales, que se publican cada diciembre, que son el marco de referencia para hacer los programas nacionales de reformas, también introducen el vínculo con las políticas de inclusión social. Y finalmente, se aprobó hace dos años, realmente está empezando ahora, el llamado pacto de inversión social, también paquete de inversión social. Este es un paquete, sobre todo financiado por el Fondo Social Europeo, que tiene como objetivo facilitar la inserción laboral de los colectivos con mayor riesgo. Pero además, y este es un punto que merece la pena debatirlo, donde orienta el debate a analizar si nuestro estado del bienestar es o no productivo. Que valoremos si los gastos del estado en educación y en sanidad, cuáles son de inversión social y cuáles no son de inversión social. Cual, evidentemente, plantea todo un reto. Por ejemplo, podemos decir que algunos gastos del estado del bienestar, que son de puro consumo, solo por el hecho que sean de consumo, no son de inversión social. Aquí se produce una ruptura dentro del esquema europeo y en todas las políticas ahora se nos pregunta ¿este gasto social promueve la inversión social, sí o no? Lo malo es que no sabemos todavía, no hay acuerdo, unánime, en qué es inversión social, qué gastos son o no de inversión social. Hace ya 30 años, James O'Connor, en un libro, en la crisis fiscal del estado, justamente, hablaba ya de gastos de acumulación y gastos de legitimación. Y dentro de los gastos de acumulación, hablaba de los gastos de inversión. Y decía, el gasto en educación es inversión. El gasto en sanidad también es inversión. Contribuía a la mejora de la salud y, en definitiva, a que la gente pueda transitar con más rapidez, en mejores condiciones, de la enfermedad al empleo, o del empleo hacia la jubilación. Bueno, este es un debate viejo, pero ahora ha aparecido como nuevo. Y en este debate tenemos que estar atentos, porque es un debate cargado de ideología. Porque, al final, el término de inversión social nos puede llevar a un reduccionismo tal donde solamente los gastos que sean eficientes desde una lógica muy determinada sean considerados inversión social. Y, por el contrario, gastos que cumplen múltiples condiciones de consumo, inversión e integración social, como sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, puedan ser cuestionados bajo el pretexto de que no cumplen ciertas condiciones del criterio de inversión social. Bueno, hasta aquí la pequeña historia que, de manera muy rápida, he hecho sobre la evolución reciente de lo que son las políticas de inclusión social. Me interesa que os quedéis con lo más fundamental. De la pobreza a la exclusión y de la exclusión a la inclusión social y de la inclusión social a la inversión social. Esta es la evolución a lo largo del tiempo. Bueno, con el CIDES conciliar posturas dentro de la Unión Europea, en el año 2008, la Comisión Europea hizo una recomendación sobre inclusión activa que la define como aquel tipo de políticas que cumplen tres condiciones a modo de esquema trinitario perfecto, que garanticen una renta suficiente, que faciliten el acceso a los servicios, educación, sanidad, servicios sociales y que faciliten el acceso al mercado de trabajo. Todas las políticas deberían de contemplar los tres elementos, esa, digamos, triple inserción. ¿De dónde, digamos, sale esto? Bueno, pues fijaros bien, simplificando, se podría decir. Simplificando, el acceso a los servicios en la aportación socialdemócrata a la recomendación de inclusión activa, la inserción en los mercadores de trabajo en la contribución de los liberales, mundangolosajón, al esquema de la recomendación y la renta suficiente en la aportación de la democracia cristiana, países centrales o región de bienestar centroeuropeo, al esquema de la inclusión social. Es decir, la inclusión social es una síntesis desequilibrada entre tres enfoques ideológicos en la Unión Europea. Socialdemocracia, neoliberalismo y democracia cristiana. Tres aportan, cada uno, uno de los tres ejes y evidentemente si analizamos las políticas de la Unión Europea vemos si analizamos detenidamente recomendaciones y comunicaciones vamos viendo claramente cómo se va inclinando la balanza en favor de uno u otro eje. Aquí más mercado de trabajo, más disciplina laboral, allá más integración en los servicios públicos de sanidad y educación y acuya la defensa de una garantía de rentas. Este es el esquema de la inclusión activa y quería poner manifiesto esta ambivalencia ideológica porque si queremos ver armonía, integración, equilibrio dentro de la inclusión activa nunca la encontraremos. Siempre. En todas las políticas europeas hay una continua apújula en favor de uno u otro de los ejes de la inclusión activa. en ese sentido pues lógicamente la inclusión activa es una mezcla de welfare, de workfare, es un mecanismo de control social, es una visión de integración social, es un factor de herramienta en favor de la competitividad de Europa dentro de la economía mundial, es un factor del desarrollo de la ciudadanía, es decir, son muchos los elementos ideológicos y los compromisos ideológicos que hay debajo de la inclusión activa. Bueno, si vemos los modelos nacionales y voy a sintetizar de manera muy rápida lo que serían algunos de los informes en los cuales yo he participado dentro del grupo de expertos nacionales de inclusión activa de la Unión Europea, en informes sobre renta mínimas, inclusión activa y pobreza infantil. Todos estos informes los tenéis colgados dentro de la Comisión Europea, Dirección General, de Empleo, Asuntos Sociales, etcétera, etcétera, tenéis colgados este tipo de informes y los podéis chequear y comprobar también esa pogna que yo señalaba. ¿Cuáles son los tres elementos críticos a valorar dentro de la estrategia de inclusión activa? Primero, la garantía de rentas. La garantía de rentas está orientada en los últimos años en la Unión Europea a facilitar la entrada en el mercado de trabajo. Se penaliza a aquellos grupos o colectivos que no pongan de sí todo lo necesario para integrarse en el mercado de trabajo. Habría dos grupos. Uno, aquellos incapacitados para el trabajo por el nacimiento sostienen una renta mínima o pensión de tipo no contributivo siempre por debajo de la línea de la pobreza y que no genere incentivos a no trabajar. Luego, hay otro tipo de rentas que se han ido poniendo en marcha en los últimos años en Alemania, en Dinamarca, por ejemplo, que son tipos de renta superiores a ese mínimo más cercanas a la línea de la pobreza pero condicionadas a la búsqueda activa de empleo, a la formación. Por lo tanto, la persona que recibe una renta debe estar bajo el control de las autoridades en el momento de su disfrute y debe demostrar que efectivamente pone todo de sí para la búsqueda de un empleo. Tanto la garantía de rentas está sujeta a la búsqueda de empleo. Segundo, el mercado de trabajo. El mercado de trabajo o la inserción en el mercado de trabajo tiene una lógica. La creación de itinerarios individuales. Es decir, la individualización del trabajo. Las personas que buscan empleo tienen que ser empresarios de sí mismos. Esto sonará. Empresarios de sí mismos. Se reduce el ciudadano al individuo y el individuo al emprendedor. Ese emprendedor que sin medios materiales y sin apoyos debe buscar empleo. Y a esa persona se le traza un itinerario individual. Un itinerario que yo me trazo que es aparentemente libre, pero evidentemente es un itinerario enormemente controlado del cual uno tiene que ir dando cuenta a lo largo del proceso de la búsqueda de empleo, formación e inserción en el mercado de trabajo. Y un tercer elemento es que los servicios públicos de empleo para maximizar y hacer más eficiente teóricamente la búsqueda de empleo externaliza en servicios privados agencias privadas la búsqueda y de colocación del empleo. Por lo tanto, las agencias privadas mercantiles y sin fin de lucro van a entrar en este ámbito con el fin de facilitar la búsqueda de empleo, formación, etcétera, etcétera. Es decir, se puso un fenómeno de individualización y de privatización selectiva para empujar a las personas hacia el mercado de trabajo. Y por último, el acceso a servicios de calidad. Aquí está el eje menos desarrollado en el sentido de que todos los programas de inclusión no tienen bien relacionado la búsqueda de empleo con la garantía de la formación, de la garantía de la sanidad, el apoyo de los servicios sociales, etcétera, etcétera. Y en todo caso, los servicios de apoyo tienen un bajo nivel de coordinación con la búsqueda de empleo. Estos serían básicamente los elementos críticos de la estrategia de inclusión activa. Por lo tanto, tres ejes, cada uno con un componente diferente, renta en función de qué esfuerzos hago para buscar empleo, acceso a mercado de trabajo, responsabilidad individual y control del proceso y, por último, acceso a los servicios bajo una teórica garantía pero con un bajo nivel de coordinación a la hora de coordinarlo con los servicios de empleo, sobre todo el caso de los servicios sociales que son los más relacionados con los colectivos vulnerables a la hora de buscar empleo. Bueno, y aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Ha sido la estrategia de inclusión activa global, eficaz, adaptable al ciclo vital, ha movilizado a los actores sociales, ha favorecido la participación de las personas afectadas en los programas de inclusión activa? La respuesta es desigual entre países. Yo no puedo en este tiempo que dispongo aquí de ir país a país, ni siquiera de analizar cada bloque de régimen de bienestar, sino dar, digamos, la síntesis de lo que es la experiencia del periodo al menos 2008 que se publica la recomendación hasta el año pasado aproximadamente de lo que serían los resultados de la estrategia de inclusión activa. Una valoración crítica que nos puede servir no para rechazar la inclusión activa, no, sino para, lógicamente, para ver el potencial que pueden tener las políticas de inclusión en la búsqueda de empleo de los colectivos con mayores dificultades en los diferentes países, jóvenes, población gitana, personas con discapacidad, trabajadores inmigrantes, trabajadores muy pobres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la lista que voy a hacer aquí de déficit de la estrategia de inclusión activa no desmerece de lo que sería un objetivo de una política de Estado de políticas de inclusión si fuéramos capaces de subsanar la serie de déficit que se han ido destacando en los diferentes informes europeos en los últimos años. Primero, son estrategias en todos los países con alguna excepción, países nórdicos y combatientes que están orientadas fundamentalmente a la inserción laboral. Incluso, fijaros bien, cuando leéis los planes nacionales de inclusión activa de todos los gobiernos, cuyo nuestro, ya en el último, en el del 2013, 2016, que se publicó el año pasado, ya se matiza, en todos ellos se reduce la inclusión activa a activación, a inclusión laboral. Es decir, hay un reduccionismo de lo que es el concepto de inclusión activa, que es empleo, que es ciudadanía y es integración social en un sentido amplio, se reduce a activación. Hay que estar activados, hay que buscar empleo. En ese sentido, el primer límite es que la estrategia se ha reducido en gran medida de inclusión activa a activación y de activación a inclusión laboral. Dos, las políticas de inclusión requieren una coordinación muy importante. Tanto vertical entre gobiernos, local, regional, en este caso autonómico y local, requiere la coordinación, imaginemos, por ejemplo, la coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales de las comunidades autónomas, pero que están a nivel local. Sin esa coordinación no es posible apoyar a las personas que tienen problemas no sólo de empleo, sino problemas también de inclusión social. Un problema es la falta de coordinación vertical y al mismo tiempo de tipo horizontal entre ministerios, entre consejerías, entre diferente tipo de agencias y sobre todo el déficit de la participación de los actores sociales. en cierto modo, la participación de las organizaciones representativas, sindicatos, ONGs, se ha ido diluyendo, dejando que la persona responsablemente, como individuo, busque el empleo y dé cuenta de su situación. garantía de rentas. Con la excepción de un par de países de la Unión Europea, ninguno cumple la condición de la garantía de rentas, al menos en relación con la línea oficial de la pobreza. no son rentas, bien las que están condicionadas a un programa, por ejemplo, renta activa, el programa Prepara en nuestro país, renta de inserción agraria, por poner ejemplos de nuestro país, que sean rentas que garanticen un nivel de renta suficiente, suficiente. Todo lo contrario, nunca garantizan ese mínimo justamente para que exista un factor disciplinario que te obligue una de dos, o a buscar un empleo cuyo ingreso sea superior a esa renta, o bien abonarte, acomenar la economía sumergida, o complementarlo con otros ingresos del hogar, es decir, mecanismos todos de supervivencia. Por tanto, esto es un tercer problema importante y además se ha agudizado con las políticas de consolidación fiscal, también llamadas más llamadas de austeridad, en definitiva coloquialmente de recortes presupuestarios de los últimos años, donde se han endurecido los requisitos para acceder a las rentas de inserción, se han reducido las cuantías, ha cortado los periodos de disfrute y endurecido los requisitos de acceso. Como consecuencia de todo eso, todavía la situación ha empegarado más y los programas de garantía de mínimos, garantía de ingresos, se han debilitado en los últimos años. Otro factor importante es el reforzamiento de los programas de acceso al empleo en un contexto de baja empleabilidad, es decir, la demanda de empleo con la crisis económica, la crisis estructural, se ha reducido de una manera importante y, sin embargo, todos los programas de inserción laboral van todos orientados a crear una oferta que no tiene correspondencia en realidad con la demanda realmente existente, sobre todo porque los colectivos y eso luego lo explicará mejor Albert Recio, porque buena parte de los colectivos que acceden a este tipo de rentas son colectivos que están en mercados de trabajo no cualificados, son mercados de trabajo con déficit de todo tipo y, por lo tanto, donde las personas que quieren acceder a mercados de trabajo tienen serias dificultades para hacerlo, con lo cual, si además de las exigencias o requisitos, endurecimiento de los requisitos, se endurecen, además la oferta de empleo para estos colectivos se reduce o, en definitiva, es una demanda de empleo con salarios prácticamente de supervivencia o incluso por debajo de la supervivencia, lógicamente la situación se agudiza. Otro factor importante es que el acceso a servicios de calidad muy pocos países los han reforzado. Por ejemplo, se han agudizado los problemas de la vivienda con el problema de pago de las hipotecas, por ejemplo, en este país, pero no somos el único, se ha producido el efecto expulsión de los sistemas sanitarios como consecuencia de que los diferentes países han ido pasando de sistemas universales a sistemas de tipo más contributivo, en el caso del nuestro, es decir, si trabajas tienes protección, si no la tienes en la medida en que tengas que ser protegido en situaciones de urgencia o los jóvenes o niños inferiores a edades de 18 años. Por tanto, los problemas de vivienda se han agudizado, los problemas de acceso a sanidad, se han agudizado y se han agudizado los problemas de los servicios sociales. Por ejemplo, pensar en el caso de España. ¿Cuánto se ha reducido el presupuesto de los servicios sociales municipales en nuestro país entre el año 2010 y el año pasado? 1.200 millones de euros, casi un 20%, se han reducido. Imaginaros lo que eso supone una reducción de 1.200 millones de euros en los servicios sociales municipales. No hablo de los presupuestos autonómicos ni del Estado que son simbólicos, los del Estado, sino los municipales. 1.200 millones de euros retirados de lo que son programas de inclusión de tipo laboral. Por lo tanto, las políticas anticrisis han endurecido la situación de los servicios públicos. Otro elemento importante a la hora de valorar la inclusión es que ningún país tiene un presupuesto dirigido exclusivamente a la inclusión activa. La inclusión activa es un discurso, es un programa, pero al final se abastece de diferentes tipos de recursos enormemente inflados, enormemente inflados. cuando ven los presupuestos uno queda maravillado de la cantidad de miles de millones de euros que se dedican a la inclusión activa, pero en la práctica estos presupuestos son de mucha menor entidad. No disponemos de evaluaciones, ni los programas nacionales de reformas, ni los planes nacionales de inclusión activa, en ningún país prácticamente han hecho una valoración exhaustiva de los resultados de las políticas de inclusión activa. Otro elemento importante para no extenderme más es el tipo de empleo. ¿Qué tipo de empleo generan los programas de inclusión activa en Europa en general? ¿Empleo de baja calidad? ¿Empleos que están situados en lo que llamamos pobreza en el trabajo? Es decir, salarios que no permiten a la gente vivir, son salarios de pobreza y por último tipo de empleo dirigido a grupos de riesgo que están colocados en nichos del mercado de trabajo no especializados y con un bajo nivel de prospectiva de estabilidad en el empleo. Por lo tanto, cuando yo miro los grupos más vulnerables de la población europea, el resultado de los informes nacionales me dice empleo poca calidad, salarios situados en lo que llamamos pobreza en el trabajo y situados en mercados de trabajo con un bajo nivel de inestabilidad. Por ejemplo, si yo miro el programa operativo de lucha contra la discriminación en España, desarrollado entre el Fondo Social Europeo, Caritas, Curroja, Fundación 11, Secretaría Dojitano, es un programa exitoso, logra colocar a casi la mitad de las personas que pasan por el programa, pero hay un problema y es que el 90% de los empleos son todos inestables, son todos precarios, duran un año, no logramos continuidad, no logramos que sean indefinidos. Es un programa que es exitoso en la formación, muy exitoso en la inclusión, casi la mitad, pero sin embargo nos falla en el tema de la calidad del empleo y en el tema de unos salarios suficientemente dignos. Bueno, en síntesis, y ya voy a ir abreviando para no quitar tiempo al retio, en síntesis, la estrategia de inclusión activa ha sido limitada en conjunto y muy limitada en la periferia europea, no tengo tiempo para detenerme en esto, pero el fracaso de la estrategia, en el caso de los países de la periferia sur, países como Irlanda, es notable. ¿Por qué? El condicionamiento de las políticas de austeridad, la confusión entre la inclusión activa y la activación y, por último, la ausencia de una ideología fuerte, sobre lo que es la naturaleza integral de la inclusión activa, lo que predomina en la visión disciplinaria del mercado de trabajo. Esta sería la valoración. Permitidme en unos minutos más que haga un desarrollo reciente de la inclusión activa a partir de la estrategia 2020. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados de la estrategia 2020 cuando se pone en marcha en enero del año 2010? Bueno, pues lo que observamos cuando se pone en marcha este tipo de estrategia es lo siguiente. Primero, ha aumentado el volumen de población en situación de pobreza. Hemos pasado de 116 millones a 123 millones en el año 2012. Es decir, la crisis económica ha ampliado la población en situación de pobreza. ha empeorado la situación de los grupos de riesgo jóvenes de 18 a 24 años, los niños, minorías enicas y emigrantes, sobre todo la pobreza infantil. El año pasado publicó la Comisión Europea un estudio sobre pobreza infantil. Aquí tenemos una réplica nacional, entre ellas hecha por UNICEF, que tenéis en la página web, muy interesante sobre la pobreza infantil y cómo esta opera sobre todo en aquellos hogares donde hay trabajadores pobres con salarios bajos para la larga duración o en hogares donde ninguna de las personas del hogar trabaja. Ha aumentado la privación material y los hogares sin empleo. Privación material, es decir, no solamente es un problema de ingresos, sino que carecen de medios básicos para tener una vida digna, como es la calefacción, una vivienda adecuada fundamentalmente. Ha aumentado la pobreza severa. Fijaros, si algo había ocurrido en Europa en los últimos, en el periodo aproximado, ¿verdad? En 1995, 2005, era que no habíamos sido capaces de reducir las tasas de pobreza relativa, pero sí la pobreza severa. Tenemos las tasas de pobreza severa, es decir, hogares que tienen niveles de renta por debajo del 40% de la mediana de renta de un país. Todo eso ha repuntado con la crisis en prácticamente todos los países. Se ha extendido la exclusión de la vivienda, personas sin hogar, personas que no pueden pagar la hipoteca y hogares que no pueden hacer frente a los gastos ordinarios del hogar, tales como pagar la factura eléctrica o pagar o pagar la calefacción. Se han creado mecanismos, el bono eléctrico, se han hecho diferentes acuerdos en los países en el nuestro, en mayo del año pasado para facilitar el pago de la hipoteca, pero es lo cierto que la crisis económica ha supuesto un cierto cataclismo en los hogares a la hora de hacer frente a los gastos del hogar en este sentido amplio que yo señalo. No solo la hipoteca, sino el pago de los gastos del hogar y que tienen que ver lógicamente con el paro de larga duración, la devaluación competitiva, la reducción de los salarios en todos los países, sobre todo en los grupos de población menos cualificados. Y por último el endeudamiento de los hogares. Los hogares están más endeudados, no solamente en conjunto, sino cuando eliminamos las decilas de renta más altas y no vamos a las decilas de renta más bajas, obviamente aquí tenemos como el endeudamiento es realmente preocupante, realmente preocupante y supone una losa sobre los hogares en los cuales viven niños, viven jóvenes y que en parte es paleado, en el caso de España, por los hogares donde hay pensionistas por ahora, por ahora. En esta tabla veis por ejemplo hasta el año 2012 que es el dato disponible de la Unión Europea, es decir, de la encuesta de condiciones de vida, ahí tenemos como aumentado el volumen y el porcentaje de personas en situación de pobreza, ahí vemos los menores de 18 años cuya tasa de pobreza ha pasado de 26,5 a 28% y en millones de 25,2 millones a 26,2. lo mismo en el caso del grupo de población de 28,24 por encima de la media en crecimiento en porcentaje y sin embargo vemos que en las personas mayores de 65 años se ha reducido la pobreza no porque los pensionistas sean más ricos ni por las pensiones sean más elevadas sino porque en general se ha apobrecido el conjunto de la población y las pensiones hasta ahora ya veremos en los próximos años ya con las congelaciones que van a venir lógicamente los pensionistas se han mantenido en su nivel mientras el resto de la población ha caído en sus niveles de renta esa es la razón por la cual se ha reducido aparentemente la situación de pobreza de las personas mayores de 65 años este panorama general de empobrecimiento creciente de las poblaciones europeas se ha agudizado por la depresión económica la política de austeridad y por el retroceso del estado de bienestar esto ha sido un círculo vicioso las políticas europeas nos dicen que los gobiernos mantengan políticas de inclusión activa y hagan que los gastos de inversión social sean eficientes tales como educación sanidad servicios sociales y dependencia lo que observamos en todos los países es que estos gastos se han reducido con lo cual ¿cómo puedo yo combatir la pobreza y cómo puedo facilitar la inclusión activa si al mismo tiempo que aumenta el paro al mismo tiempo reducto el gasto social? lo que hago es retroalimentar un bucle depresivo del cual no salimos y del cual lógicamente solo se podría salir pues invirtiendo los términos de este binomio uno hay que volver a crecer hay que crear política de demanda y dos hay que empezar a incrementar el gasto social en las partidas que son sustanciales para el bienestar de la población por lo tanto si esto no se invierte y ya llevamos cinco años donde se ha demostrado desde el año 2008 al año 2013 que la persistencia en las políticas depresivas económicas y las políticas de recorte del gasto social no han hecho sino empeorar la situación esto ya hasta lo ha reconocido por ejemplo si os leéis atentamente la revisión que ha hecho la Comisión Europea de la Estrategia 2020 en marzo de este año para poner en marcha el segundo ciclo de la década de la Estrategia 2020 ahí reconoce abiertamente el fracaso de este tipo de políticas la pregunta es el reconocimiento del fallo de estas dos políticas va a suponer que se van a enmendar va a suponer que en la segunda parte de la Estrategia 2020 vamos a poner en marcha políticas de crecimiento y políticas de retomar la senda de crecimiento del gasto social no lo sé pero por lo menos ha habido ya un primer reconocimiento en la valoración de la Estrategia a medio a medio término bueno quisiera señalar sí ya se cumple ¿no? bueno pues ya voy a ir acabando quisiera señalar algo que seguramente Albert Recio va a explicar mejor que yo y es lo siguiente invitaros a que no solamente veáis los fallos de inclusión social de pobreza como un efecto de la crisis actual como un efecto de las políticas represivas y del retroceso del estado de bienestar yo diría miremos más atrás la crisis y los recortes sociales lo que hacen es acelerar madurar un proceso que viene de largo que viene desde mitad de los años 90 o si queréis desde el año 92 o desde el año 93 estos procesos son los que ha madurado los que la crisis ha hecho acelerar y que son lo que tenemos ahí uno una dualización creciente en el mercado de trabajo que ha ido digamos dividiendo a la población laboral dos una política salarial que empobreciendo a una parte de la población no es de la crisis viene de atrás tres un incremento de las desigualdades originarias mercado de trabajo y redistributivas es decir nacidas en el mercado de trabajo estimuladas por las políticas fiscales e incapaces el sector público de revertirlas mediante políticas redistributivas esto no empieza en el año 2008 viene de atrás y por último el paro de larga duración y a ello se suma las políticas europeas de baja intensidad ¿qué son políticas europeas de baja intensidad? pues que Europa no ha aplicado políticas digamos decididas en este campo para poder revertir la situación así por ejemplo en el año 2010 los países quedaron libres de establecer cada uno cuántos millones de personas estaba dispuesta cada gobierno a sacar de la pobreza no hubo digamos un acuerdo relativamente imperativo para trazar de manera coordinada la salida de la pobreza dos no se ha previsto que la salida de la pobreza a nivel general no supone sacar de la pobreza severa a los que actualmente están es decir la Unión Europea ni ningún gobierno de la Unión Europea se ha planteado un hecho que es urgente bien luchemos contra la pobreza pero sobre todo pongamos políticas en marcha para volver para atrás en los porcentajes de pobreza severa se han duplicado fijaros bien en toda la Unión Europea sobre todo en el centro y particularmente en el sur de Europa si la tasa de pobreza severa por ejemplo en el caso de España e Italia era de un 4 o un 5% está ahora en un 10 y en un 11 se ha duplicado entonces no olvidemos la tasa de pobreza severa puesto que es un efecto muy importante de la crisis actual bueno y con ello quisiera hacer una reflexión ya rápida en un minuto Ángel con tu permiso sobre el caso español por si efectivamente lo que en el debate sale nuestro país obviamente ha participado en las políticas de inclusión activa desde el primer momento como país miembro ha hecho planes nacionales de inclusión activa en los programas de reforma menciona la inclusión social ha aplicado la recomendación a su manera de inclusión activa del año 2008 las comunidades autónomas han puesto también en marcha planes nacionales planes regionales autonómicos de inclusión activa y es hora efectivamente de valorar los resultados de este tipo de políticas en un contexto donde y aquí termino tenemos un mercado segmentado y sometido a una recesión muy pronunciada un mercado de trabajo segmentado que se ha ido consolidando durante los últimos años y que efectivamente hace casi imposible sacar a una parte de la población de la exclusión social dos un sistema de protección social que tiene muchos dispositivos es un mosaico es un mosaico renta mínima de las coberturas autónomas renta activa programa prepara etcétera etcétera no tenemos un sistema coordinado estatal con todas las modulaciones necesarias a nivel autonómico que permita trazar un programa a nivel de estado para afrontar los desequilibrios en la garantía de rentas y luego finalmente que es un elemento importante de reflexión el bajísimo nivel que tenemos de coordinación entre empleo renta mínima y servicios que es muy desigual sobre todo entre comunidades unas comunidades lo tienen más desarrollado otras lo tienen menos desarrollados en algunos municipios han hecho experiencias muy exitosas de coordinación pero en una gran mayoría no se ha avanzado en esta coordinación estos tres elementos son importantes a la hora de hacer una reflexión práctica para aprovechar el elemento positivo de las políticas de inclusión más allá de este panorama de desarrollo crítico que yo he desarrollado a lo largo de mi intervención y muchas gracias por vuestra paciencia gracias aplausos Gracias por ver el video.